En cumplimiento a la agenda programada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el fiscal Carlos Baca Mancheno acudió a presentar su versión frente a los casos de corrupción denunciados en torno a Odebrecht. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca, acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En su comparecencia brindó información a los legisladores sobre el avance de las investigaciones en el caso de corrupción de Odebrecht. La recolección general de información existe una indagación previa por concusión, una instrucción fiscal por asociación ilícita y una indagación previa por lavado de activos. Al final de su comparecencia, el fiscal dijo que el tema de Metro de Quito está en indagación y que se investigará los contratos de Odebrecht a partir del año 1998. Especulado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión es imprescriptible a partir de la Constitución que entró en vigencia en el año 1998. La asambleísta María José Carrión de la Comisión de Fiscalización felicitó el trabajo del fiscal y destacó la apertura para explicar cómo avanzan las indagaciones. Para nosotros es de importancia suprema poder tener sus declaraciones en esta comparecencia, señor fiscal, sabiendo que la fiscalía ha tomado un rol fundamental en cuanto al esclarecimiento de los hechos de la compañía Odebrecht.